Saca esas sucias manos de ahí, si no eres hombre muertón Y esa fea cara, voy a partir, vamos fuera y pegar Y así es David, el profarrón, siempre a jugones por el salón Y así es David, el bravo gol, buscando brocar algún rincón Y ahora el salón, y está el silencio, y hasta los músicos están viendo Toma David, y el forastero, le va creando un careto nuevo Y con la planta, vas a enterar, como suba una banqueta Y ese salón es mi propiedad, y aquí nos cabemos todos Y así es David, el profarrón, siempre a jugones por el salón Bueno, y a la batería, brazos y demás, también de aquí de Voltaña ¡Voltaña! ¡Voltaña! ¡Adiós! Alejandro Conjas, una plaza para Alejandro Bueno, y también, pues presentaros a un chico ahí detrás que está echando la siesta, no sé si lo veis Se llama John Siesta Y aquí, claro, en lo alto, luchando con todos los pájaros, aunque no tiene mucho éxito Se llama, aquí en la plantación, lo llamamos Roberto Plantación Pero, en la frontera americana, lo llaman Robert Plant Gracias a la organización Castillo, a Cristina Sur, y a todo el mundo